Vale, pero no... Uy, aquí está luego, luego Cuando sabes que esta va a estar más fea Porque está la lámpara aquí luego, luego Este espectro ¡Murió aquí! Omar, hay una con una campana siniestra ¿Ya tocó la campana? A ver, ya, espérame que estoy en una batalla Entonces, si la cancelo Bueno, ya la llamé ¿O la cancelo? Ay, no, llegó un adversario Ay, güey Yo no trato de matarlo Ah, ya terminé mi pelea ¡Ah, lo maté! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, Omar, llega ya! Le di un parry Por darle con el parry ¿Te chingaste un enemigo? Sí Pero sigue la mujer tocando Adiós Adiós Gracias.